Hola a todos, aquí Mac de CinePR. Como leyeron en el título, este es mi adiós a YouTube 2023. Vamos a despedirnos del año pasado, que fue uno excelente para mí, en lo personal, para la página, hablando de lo que nos gusta. En lo personal, fui a Japón por primera vez, me comprometí con Omi. El año pasado también filmé mi primer cortometraje, técnicamente el segundo, pero el primer cortometraje grande, el Hacho, una leyenda puertorriqueña. Ahora mismo se encuentra en postproducción, estamos en el proceso de edición, colorización y mezcla de sonido. Lo que les puedo decir y adelantar es que funciona. Eso era algo que me preocupaba, ¿verdad? Todas estas inseguridades que uno surge cuando está haciendo algo, porque no es lo mismo ponerlo escrito a verlo. Y por un momento pensé que no iba a funcionar, pero con el assembly cut, que básicamente todas las escenas puestas en orden, funciona. Ahora mismo el corte está en unos 20 minutos, yo creo que lo vamos a poder bajar a 18. Yo hice una versión del corte que está en 17.55 segundos, pero se sacrifican algunas cosas a favor del ritmo narrativo. Pero, vamos a hablar del 2023 y de las cosas que quiero hacer para el 2024. Porque el 2023 fue un gran año para la página, uno de los años con más reseñas en la página. Me hubiera gustado tener más reseñas en octubre para el especial de Halloween, pero it is what it is. Pero sí fue un año en el que aprendí mucho, vi 281 películas de todas las épocas, vi clásicos que tenía pendiente como The Wizard of Oz. Uno que no pensaba que iba a ver y que me encantaron como The Black Narcissus y The Red Shoes. Vi el ciclo de 8 películas de Roger Corman inspiradas en Edgar Allan Poe. Vi mucho cine, buen cine, pero obviamente eso no es algo que se traslada al contenido de la página. Estoy un poquito decepcionado con el contenido de la página porque me gustaría hacer más. Pero la realidad es que si tú haces esto de YouTube como part-time y tienes un trabajo full-time de 8 horas, que nunca son 8 horas, mi gente, son 8 horas más la hora antes de irte a levantar, más en mi caso media hora de almuerzo, más la hora en que te tardan en llegar a tu casa. No son 8 horas, son 10 y pico de horas de tu día. Realmente no hay tiempo para hablar de cine tanto como uno quisiera. Y aunque sí, yo estoy con Alessandra y con Eric en One Show Me Podcast y ahí me cubro un rato. La realidad es que con todo y con eso no es suficiente para mí. No es suficiente para poder hablar de todo lo que quiero hablar. Voy a empezar a hacer este estilo de podcast que me imagino que es como una continuación del podcast sin nombre porque va a ser la misma dinámica, pero para hacerlo consistentemente, a diferencia del podcast sin nombre que normalmente tenía notas y hacía un poquito de research, aquí no voy a hacer absolutamente nada. Simplemente voy a hablar de lo que he visto o lo que estoy haciendo, lo que quiero ver. Básicamente todos los videos que son voiceover que yo hago, entiéndase, story mode, las películas que nunca vimos, anime con más, que muchos episodios son voiceover, todos esos videos toman mucho más tiempo de hacer y editar que una reseña regular porque una reseña regular pues yo hago mi research, me siento y grabo. No es que las reseñas van a bajar en la página, va a seguir el mismo contenido, aproximadamente una reseña a la semana. Pero al igual que el año pasado, mi meta sigue siendo reseñar más cosas viejas. Y a diferencia del año pasado que era reseñar más cosas de los 80 y los 90, no. Quiero reseñar más clásicos del cine porque he visto muchas cosas que lamentablemente no he podido hablar de ellas. El año pasado hablé de I Saw the Devil, este thriller coreano de venganza, y le pude hacer la reseña. Pero el año pasado básicamente yo vi todas las películas de Park Chung-woo, el director de Oldboy. Recientemente volví a ver Oldboy, que la pusieron en Netflix. Pero también vi Thirst, vi Sympathy for Lady Benjam, Sympathy for Mr. Benjam, vi Decision to Live. Y son peliculones, y lamentablemente pues por el tiempo y el formato de la página y del canal de YouTube, no tengo la disponibilidad para hablar de ese tipo de filmes. Este espacio va a ser un espacio para mí, para poder hablar y compartir con ustedes las cosas que he visto en este año. Además de las dos reseñas, tres reseñas que he subido, que son las de Rebel Moon parte 1, que fue la primera que subí. Seguida de el cortometraje Night Swing, ya que Jeremy Jans pues dijo que no valía la pena ver la película. Esa es otra cosa que quiero hacer más, reseñas de cortometraje, especialmente de horror y del cine puertorriqueño. Y entonces hice la reseña de Pokémon Concierge. Otra de las cosas que quiero hacer es terminar las dos reseñas que me faltan de Renacimiento de Disney. Que técnicamente ya terminé con el Renacimiento, pero todavía me falta la reseña de Fantasia 2000. Y después de eso quiero hacerle una reseña estilo análisis, como se lo dice a Puparia, de Destino. Y también estoy ahora mismo con las reseñas del universo cinemático de The Conjuring, que quiero grabar la reseña de The Conjuring esta semana. Estamos a 9 de... o sea, hasta 9 de enero al momento de yo grabar esto. So, básicamente estudié a mitad de ese universo cinemático, pero también me gustaría hacer muchas cosas este año. Como empezar a ver las películas de Godzilla y grabar las reseñas de ellas. Me gustaría hacer el maratón de las películas de Sado y grabar las reseñas de ellas. Además ya comencé a prepararme para el especial de Halloween 2024. La primera reseña de película que va a salir en los tours este año entiendo que va a ser la de Real Window 1954. Un filme fenomenal, todo desde el punto de vista de este apartamento en donde está este personaje Jeff. Que está... ojalá, sufre una herida en el trabajo y tiene que estar en silla de ruedas y tiene un yeso. Y el 99% de la película ocurre desde su punto de vista, desde el apartamento. El tema principal es las relaciones en matrimonio. Está bien interesante, es una reseña que estoy loco por grabar. Quizás la grabé hoy o mañana. Otra que vi que probablemente va para el especial de octubre es The Others con Nicole Kidman. Yo nunca había visto esa película. Una de las favoritas de Omi, de mi prometida. Y un peliculón. Y de los 90 volví a ver Perfect Blue de Satoshi Kon. Un anime thriller del 97. Que no tiene nada que envidiarle a una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Seven de David Fincher. Hablando de David Fincher, vi The Killer, y la cual no reseñé, no me encantó. Los primeros 15 minutos me volaron la cabeza. Pero creo que de ahí en adelante la película se pone la tosa. Pero a eso es a lo que voy. Con este espacio es para hablar de todas esas películas que quizás he visto y no tenga la oportunidad de hablar en una reseña. Porque tomo más tiempo y porque obviamente como YouTube no es mi trabajo a tiempo completo. Si lo fuera, yo fuera tan feliz. Pero la realidad es que cuando tú eres un pelado de Puerto Rico, que aprecio un montón a los seguidores que tengo. Y a los haters también los aprecio porque me dan gasolina ambos de diferentes formas. Pero la verdad que cuando no es tu trabajo, pues tú lo haces por amor al arte. Y había una parte de mí que se estaba desconectando de eso, de hacer las cosas porque realmente quiero hablar de cine. Y estaba frustrado y burnt out a pesar de que todas las metas que yo tenía para el canal se lograron el año pasado. Este año lo que decidí es algo más pequeño, qué sé yo. Si llego a los 5.000 seguidores bien, si no tan bien. Estamos a menos de 200 de llegar. Este, so cool. Pero mi propósito este año va a ser hablarles más de cine. A la fecha he visto un par de películas, vi La Sociedad de la Nieve, esperé un episodio dedicado a eso. Vi Wonka, no he visto nunca la original, así que también esperé un episodio sobre eso. Básicamente eso es. Es hablar más sobre cine, que es lo que yo quiero. Y hacerlo de la manera más casual posible en los tiempos libres, porque yo gasto mucho tiempo haciendo research y acomodando las cosas y buscando. Porque me gusta hacer eso, pero mi necesidad de hablar más de cine está chocando con mi necesidad de hacer research. Así que este tipo de video slash audio va a ser para eso. Para seguir hablando de cine y cubrir ciertas cosas que de otra forma no puedo cubrir. Y a la misma vez crear contenido y compartir con ustedes, que ustedes compartan conmigo en la sesión de comentarios. Así que yo creo que eso deja bastante claro, creo. Me imagino que cuando esté editando me daré cuenta de las cosas que no dije y las que me gustaría decir. Pero nada, este fue Mark de CinePR y será hasta la próxima. ¡Gracias!